Un beso Cuando te vi, supe que eras para mí La fe de mi corazón empezó a latir Al ritmo del amor Porque el frío en mi vida yo me siento pleno Cuando te vi, supe que eras para mí Tus sueños son mis sueños Y tú eres mi futuro Al ritmo del amor que no soy siempre tuyo